Bienvenidos amigos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo grabar el audio del computador dentro de cualquier software de audio. Es decir, si ustedes quieren grabar de un canal de YouTube o cualquier fuente de audio que esté dentro del computador hacia su Digital Audio Workstation o DAW. En esta ocasión voy a trabajar con Focusrite Sapphire 24 y con Ableton Live 11. Para evitar cualquier tipo de daños del equipo o de sus oídos, lo primero que tienen que hacer es poner el Master Out en el 3 y 4. Vamos a abrir nuestras propiedades y vemos que está Sapphire escogido en la entrada y salida de audio. Ahora lo que hago es ir a software que maneja la Sapphire Pro 24 y me voy a la función de Loopback y pongo DAW1 y DAW2 como las fuentes de salida hacia el loop. Y en Ableton Live reviso que las últimas entradas sean las que deben estar encendidas. Entonces las últimas son 15 y 16. Ahora lo que tengo que hacer es escoger los mismos canales dentro del track. Y me voy a mi fuente de audio. Le pongo play. Y así es como trabaja la función de Loopback en el Sapphire Mix Control. Y en Ableton Live.